Y bien mis amigos, pues ya como lo vieron en la introducción, es algo que es muy fácil, muy sencillo, son pianeos que puedes ir combinando acordes dependiendo tu música, solamente con tres acordes muy sencillos, puedes hacer mucha música, mucha imaginación, dependiendo tú cómo lo vayas a hacer. Entonces, pues este tutorial es algo muy sencillo, así que bueno, quédate hasta el final del video para que lo puedas comprender, vamos a hacer muchas, muchas canciones con tan solo tres acordes, así que acompáñanos. Y bueno, pues ya como lo vieron en el título y en la explicación que estuvimos haciendo, es algo muy sencillo, muy fácil, muy práctico para ustedes, los principiantes, vamos a hacer algunas combinaciones de acordes que siempre son las más, que muchos andan buscando cómo combinar acordes, cómo combinar un tono. Lo principal es saberse muy bien, muy bien las escalas, también te debes de aprender muy bien lo que son los acordes, las inversiones, para que tú puedas tocar unas melodías muy sublimes, muy geniales y puedas acompañar cualquier tipo de canción. Aquí lo que vamos a utilizar en la tonalidad de do mayor es así. Lo que vamos a utilizar es el cuarto grado y el quinto grado de do mayor. Este es en la tonalidad de do mayor. ¿Cómo voy a sacar su quinto grado? Cuento cinco notas hacia adelante en la escala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sería sol, porque estoy contando desde la tónica, que es el tono es do, ¿cuántas cinco notas en su escala de do? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sería sol, entonces el siguiente acorde sería sol mayor. ¿Cómo voy a sacar su cuarto grado? Uno, dos, tres, cuatro. Este es el cuarto grado de do, sería fa. Fa mayor, ¿ok? Entonces, con esas tres notas vamos a poder tocar bastantes combinaciones de acordes. Las podemos combinar, a lo mejor primero empezamos con do, vamos a sol, vamos a fa, después caigo otra vez a sol y regreso a do. Y con esa combinación vamos a poder hacer demasiadas cosas. Entonces, ustedes, su imaginación, o también dependiendo la canción que vayan a tocar, hay muchas canciones que no solo llevan tres notas, hay canciones de cuatro tonos, de cinco tonos, dependiendo a cómo vayan tocando, ¿sale? Entonces, bueno, vamos, yo la voy a tocar en una inversión, porque se escucha más grave, a mí me gusta que se escuche así. Si a ti te gusta que se escuche así, y quieres hacer estos acordes, está perfecto. Es el mismo tono, pero a mí me gusta aquí. Voy a hacerlo aquí, y aquí. Porque se escucha un poquito más grave, y puedo extenderme a hacer adornos de este lado a más agudos. Entonces, yo voy a hacer esto. Es solamente una explicación sencilla, muy fácil de hacer. No todas las canciones son así, pero esos arreglos te van a ayudar a ser muy buen tecladista. Entonces, lo que hice aquí solamente es jugar con las notas. Siempre yo le meto al acorde de Do. Este es un acorde de Do. Solamente es esto, pero es una inversión. Yo siempre cuando voy a tocar la tónica, por ejemplo, en este acorde que es Do mayor, siempre le meto su segundo grado, que es Re. Entonces, hago esto. Para que el acorde se escuche más lleno. Vean, si yo pongo Do mayor normal, se escucha bien. Pero si yo le pongo su segundo grado, se escucha más bonito, más lleno. En Sol, lo hago normal. En Fa también. Entonces, yo voy jugando con las notas del acorde. Ahora, si tú todavía no sabes jugar con las, bueno, yo le digo así, jugar con las notas de los acordes, con las notas de las escalas, si tú todavía no lo sabes hacer, lo puedes hacer normal. Se escucha un poco más sencillo, se escucha bien. Ahora, si tú le metes la mano izquierda, se va a escuchar mucho más lleno. Vean. Vean. El jugar con las notas es simplemente meter lo que le queda al acorde de Do. Es como le dicen aquí en México, bailadito. ¿Sí? Mueves los dedos a diestra y siniestra. No nomás es tocarle a la y se va. Eso sí también se los tengo que explicar. Porque no nomás es tocar a la y se va. Siempre tienen que hacerlo bien, de buena manera, y que quede bien en el acorde. Ustedes van a jugar esto. No sé si ustedes vieron en mi canal un tutorial que se llama primera, segunda y tercera de cada acorde. Ustedes lo pueden ir a ver y pueden sacar su conclusión. Ahora, yo les explico rápido. Si tú tocas en un tono de Re mayor, por ejemplo, vamos a cambiar la tonalidad. Si tú tocas en Re mayor, no tienes por qué tener problemas. No tienes por qué tener ningún problema. Puedes tocar en Re mayor, en Sol mayor, en Fa mayor, en Mi menor. En cualquier tono puedes tocar. Mayor, sea mayor, sea menor. Tú puedes tocar en cualquier tono. Ay, perdón. Ya andamos moviendo la cámara. Puedes tocar en cualquier tono. Ahora, vamos a ver la tonalidad de Re mayor. Vean, acuérdense que yo siempre le meto la segunda, el segundo grado de la nota que voy a tocar. Estoy tocando en Re mayor el acorde y le voy a meter este. O sea, lo voy a tocar así. Ajá. Y acá pues voy a pisar el bajo de Re. Acuérdense que si voy a hacer el acorde de Re, así de esta manera, lo que voy a hacer es buscar su quinto grado. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto grado es La. Y su cuarto grado es 1, 2, 3, 4. Es Sol. Acuérdense de memorizar bien las escalas. Siempre va a ser bueno que ustedes memoricen las escalas, porque si no memorizan las escalas, no van a poder tocar las canciones. Es muy complicado tocar canciones sin saber las escalas. Entonces, yo les recomiendo mucho que ustedes toquen escalas, porque si no tocas las escalas, o si no aprendes a usar las escalas, jamás vas a poder tocar melodías así, porque no vas a entender a lo que significa. Entonces, para adornarle, también se necesita aprender la escala. Entonces, aquí yo voy a adornar en la escala de Re mayor. La Escala de Re mayor Ajá, vean, entonces estoy haciendo aquí lo que se le dice primera, segunda y tercera, que es mejor nombrado y que se le nombra de una manera singular. Pues en los músicos líricos le llamamos primera, segunda y tercera, pero es equivoco ese nombre, es primera, cuarta y quinta. Entonces, eso es lo único que se refiere. Si tú vas a tocar en Sol mayor, un ejemplo en Sol. Tampoco debes de tener ningún problema en Sol mayor. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si yo voy a ir a mi escala de Sol mayor. Si yo voy a ir a la escala de Sol mayor, voy a tocar en mi quinto grado y en mi cuarto grado. Busco el quinto grado, cinco notas hacia adelante, en la escala de Sol mayor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mi segundo grado o mi quinto grado, mi segunda o mi quinta sería Re mayor. Ahora voy a buscar su cuarta. Uno, dos, tres, cuatro. La cuarta es Do. Así de fácil y rápido. Ahora voy a tocar en Sol mayor, igual las mismas notas, Sol, Re y Do. La cuarta es Do. Ese tipo de arreglos se escucha muy bonito siempre en ese tipo de canciones. Ahora, no solamente puedes tocar, como les vuelvo a repetir, en tres acordes. Puedes tocar en cuatro acordes, en cinco acordes, en seis acordes. Y no importa si es mayor o menor. Es solamente tocar en el tono que tú quieres. Si tú vas a tocar, por ejemplo, Sol. Después nos vamos a ir a un Mi menor. Después un Do. Y después un Re. Puedes hacerlo. Vamos a tocar, vean, para que escuchen. ¡Gracias! ¡Gracias! Si se dan cuenta, es solamente saber qué es lo que tú vas a hacer, saber qué canto vas a tocar. No solamente es meter por meter. Sí, eso sí, también igual quiero aclarárselos. Que no solamente es meter por meter acordes. Simplemente debes de saber qué acordes sigue o qué acorde lleva ese canto. O sea, también igual deben de usar la lógica. ¿Qué acorde me va a ayudar? Aquí en este caso, también igual son acordes de paso. Acuérdense que por ahí subí también un video apenas hace como tres días de videos de acordes de paso. En este caso, por ejemplo, puedo meter un acorde de paso aquí. Vean cómo se escucha bien bonito. Otra vez. Son notas que te dan otro sonido más bonito, más lleno. Y vean cómo se escucha. Vean, solamente una nota, la diferencia que hace. Si se dan cuenta aquí, lo que hice fue De sol pasar a mi menor, mi nota de paso fue fa sostenido. Entonces, por eso se escucha bonito. Ahora, si yo voy hacia adelante, si estoy en sol y quiero pisar la menor, lo piso igual. Pero, como les vuelvo a repetir, esto solamente lo van a hacer en las canciones que queden. No, no, no más es. Lo voy a meter en esta canción. A veces se escucha mal, a veces se escucha bien, dependiendo a qué tono vas a pasar. Entonces, pues, son combinaciones de acordes que son muy, muy sencillas. No sé qué otra combinación podríamos hacer. La mayor. Si se dan cuenta, ahí pisé la mayor, re mayor y mi mayor. Hice esos acordes y se escucha muy bien. Vean, ahora lo voy a hacer más agudito. De verdad, se escuchan muy fáciles. Se escuchan muy bien y son muy fáciles. No tienen nada de complicación. Como les vuelvo a repetir, apréndanse la escala para que ustedes sepan armonizar aquí. Son acordes brillantes que se escuchan muy bonito. Son muy fáciles. Aquí ustedes lo ven muy difícil, pero es muy sencillo, es muy fácil. Son acordes muy sencillos que tú puedes ocupar en cualquier balada o en cualquier canción. Si tú vas a acompañar a cualquier canción, tú lo puedes ir acompañando. Quizás te digan, a ver, en re mayor. Yo cuando estés pisando re mayor, quizás te digan, vete a la. Después te vas a sol. Regresa re. Y tú puedes ir jugando con los acordes. Ahora, como te vuelvo a repetir, si todavía no te memorizas bien la escala y ya te sabes algunos acordes, lo puedes ir a hacer muy sencillo. Pero si te dicen re, vete a la. Luego a sol. Vieron que estoy pisando acordes muy fácil y se escucha muy bonito. Son acordes sencillos, son acordes muy, muy, muy fáciles, muy prácticos, que todo mundo se sabe. Lo único que sí, como te vuelvo a repetir, siempre en todos mis videos, siempre les digo y les recomiendo, apréndanse las escalas. No traten de apresurarse, porque por eso a veces no entienden o a veces no saben el por qué se toca así, no saben por qué estoy pisando quizás este acorde o qué es un acorde. Entonces, primero ve a enseñarte las escalas, después los acordes, ya sean mayores, menores, y después te vas a las inversiones de los acordes. Esas inversiones te van a ayudar. Yo te lo enseñé en un video que está en mi canal. Si yo estoy pisando do. Esas son las inversiones. Te van a ayudar demasiado a tocar muchas canciones. Te van a facilitar tocar las canciones que a ti te gustan. Entonces, acuérdate, son escalas mayores y menores, acordes mayores, menores, inversiones igual, mayores, menores. Y por último, pues vas a ir aprendiendo este tipo de ejercicios. También acuérdate de la digitación. Hay muchos ejercicios de digitación. Yo te los he dejado en mi canal. Ahí dales una checadita también para que tú puedas comprender cómo se pueden hacer este tipo de canciones. Así que bueno, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por verlo. Espero que les haya quedado un poquito claro. Si no, déjamelo ahí en la cajita de los comentarios. Déjame ahí tu comentario de qué es lo que no se te facilita, lo que no entendiste. Y en próximos videos lo vamos a hacer un poquito más claro. Así que bueno, pues muchísimas gracias por verlo. Suscríbete, dale like, compártelo, siguenos en las redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.